El productor de Omairi se encuentra bajo investigación federal por aparentemente tener vínculos con el narcotráfico La misma familia de Omairi aparente y alegadamente ha denunciado a este productor el cual ahora mismo se encuentra, aparente y alegadamente vuelvo y repito, bajo investigación federal Taser, ¿qué es lo que nos trae? Pues justamente de eso venimos a hablar Hoy nos vamos con una noticia del portal Expose Magazine, lo tenemos aquí en pantalla Vuelvo a decirte lo que digo en todos los vídeos siempre que te traigo una noticia de este portal Nosotros no verificamos ni negamos nada, solamente te traigo algo que es público en otro lugar En este caso es aquí, vuelvo y repito, ni afirmamos ni negamos nada Te traemos algo que ya existe y vamos a analizarlo, vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que dice este portal Porque aparentemente y alegadamente los mismos familiares fueron los que denunciaron a este productor Por estar dándole sustancia a Omairi y eso ha llegado aparentemente y alegadamente a manos de los federales Quien ahora mismo están investigando esto Fíjate lo que nos dice este portal Tiran al medio a productor Fatulo que le da sustancia al reguetonero Omairi Eso es lo que nos dice el titular, nos vamos con la noticia, la tenemos aquí en pantalla Y la noticia dice así Productor musical falsificador en el ojo del huracán Denunciado por facilitarle sustancia al reguetonero Omairi Sigue diciendo en el párrafo de abajo lo siguiente Un productor musical colombiano se encuentra en serios problemas legales Tras ser denunciado por los familiares del reguetonero Omairi Según las acusaciones el productor habría estado facilitando sustancia al artista Quien sufre de problemas de salud mental lo que lo convierte en una persona vulnerable Se alega que el productor estaría tomando ventaja de la situación delicada de Omairi Para sus propios beneficios Lo que nos dice este portal básicamente es que este productor le estaría dando a Omairi sustancia Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Para aventajarse y aprovecharse del artista Tengo que decir que todo esto es aparente y alegadamente según este portal, ¿vale? Sigue diciendo la noticia Los familiares del reguetonero preocupados por el bienestar de Omairi Han denunciado al productor Vuelvo y repito, los familiares del reguetonero preocupados por el bienestar de Omairi Han denunciado al productor Señalando que su intervención ha agravado la condición del artista O sea, sé que por culpa de este productor Omairi está peor Quien ya se enfrenta a serios desafíos debido a su estado de salud mental La situación ha escalado a tal punto que se rumora que una agencia federal Estaría preparando una investigación en contra del productor Por presunto tráfico de sustancias no permitida Esta investigación podría destapar una red más amplia de actividades ilícitas En la industria musical El caso ha generado un gran revuelo en el mundo del reguetón Donde la salud y el bienestar de los artistas son temas de creciente preocupación Los seguidores de Omairi, conocidos por su lealtad y su apoyo al artista Han expresado su indignación en las redes sociales Exigiendo justicia y protección para su ídolo Omairi Spow Magazine continuará informando sobre los avances de este caso Y las posibles implicaciones legales para el productor musical involucrado Y aquí pone foto del colombiano que facilita sustancias a Omairi Según lo llamó una amiga de Omairi Y vemos aquí en pantalla la foto y este productor con Omairi, ¿no? Esto es lo que está sucediendo Esto es lo que está pasando Esto es lo que sabemos hasta el momento Que el productor de Omairi Ha estado dándole sustancias no permitidas Aparente y alegadamente Como he dicho durante todo el vídeo, ¿verdad? Para aprovecharse de él Para su propio beneficio Esto ha llevado a que aparente y alegadamente La familia se dé cuenta de lo que está ocurriendo De lo que están haciendo con su familiar Y lo hayan denunciado O le hayan dado un tate quieto No sabemos tan bien Aparente y alegadamente Esto llega a los federales Tal y como nos está diciendo Por la denuncia de la familia Y podría estar bajo investigación esta persona Y las personas que anden con esta persona Eso es lo que nos dice este noticiero Este portal Yo quiero preguntarte qué piensa y qué opina Sin lugar a dudas La situación de Omairi es desesperante Y quiero mostrarte un vídeo Para que tú veas Cómo él está actualmente Bueno, este vídeo tiene un par de meses Pero míralo aquí No quería quemarme No quería fotos como Barboni No quería que nadie sacara los teléfonos Un disparate Estoy improvisado Yo nunca he matado gente Pero me gusta disparar Me gusta disparar Silencio por favor Que me gusta disparar A ti te gusta disparar También Si no has disparado Que te lleve a un campo de tiro Y disparar en el lugar de disparar Yo no sé Un cachau Trabaja Si quieres disparar A mí me gusta disparar Mis panas tienen rifle, pistola Y a veces nos vamos a disparar Yo no disparo para el cielo Ninguno disparamos para el cielo Disparamos a los árboles Y no a los abuelos Nunca a los abuelos Si se sacaron tiro Y me mataron a los abuelos No fuimos nosotros No fuimos nosotros Somos inocentes Somos cristianos Me gusta disparar Me gusta disparar A algunos de ellos les gusta matar Pero Dios los va a perdonar Dios perdona a la isla Hay a la isla Desde este vídeo Me sabe mal decirte Omairi no ha mejorado Sino que ha empeorado Internet está lleno De vídeos de Omairi Tristemente Donde muestra una salud mental Deplorable En decadencia Cada vez peor Y muy triste Imagínate que alguien Pues le esté dando sustancias No permitidas a Omairi Cuando sabemos que ahora mismo Eso lo único que va a hacer Es empeorarlo todavía más Si es que se puede Tristemente ¿No? Esto es lo que está pasando Familia Te pregunto ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Déjame tu respuesta Abajo en la cajita de comentarios No olvides darle like al vídeo Compartirlo y suscribirte Recuerda Si necesitas promoción Tírame por Instagram Arroba Tazer Tram Noticias Si quieres contarme Algo interesante Respecto al género urbano Que tú veas conveniente Traer al canal Tíramelo también por Instagram Arroba Tazer Tram Noticias Vamos a despedir este vídeo Familia Con el tema Satélite Sesio Número 17 Del artista Alvellido Y suena así Si pidieras que te quedara ¿Qué me dirías? ¿Qué responderías? Si ha sido toda una mentira Lo que he vivido contigo estos días Tú siempre llevas la corona Y no bebes coronita Quieres ser princesa de cuentos Pero eres una diablita Dime cómo hago Porque por más que pase el baño De mi mente tú no te quitas Diablo chama ¿Qué tramas? ¿Qué me tienes enredao? ¿Será tu cama o mi cama? ¿Qué me tienes enviciao? Oh, tú me tienes chulao De ti estoy enviciao Oh, porfa quédate En mi sueño una noche más Donde yo te besé Porfa quédate En mi sueño una noche más Nunca te olvidaré En mi sueño una noche más Donde yo te besé